No más por mirarla como caminaba Hubiera querido seguirla hasta el fin Pero me dijeron que estaba casada Con un hombre rico y podía morir Aquí el hombre rico fue una vez mi amigo En una cantina su vida salvé Y desde aquel día no había vuelto a verlo Pero así en la vida un día lo encontré Lo primero que me dijo al verme Ven al rancho te quiero invitar ¿Cuál sería la sorpresa mía? Cuando a ella la vuelvo a encontrar Como un niño sentí una alegría Para siempre me quise quedar Tantas vueltas que tiene la vida Junto a ella me vuelvo a enredar Yo sé que un amigo jamás se traiciona Me fui para siempre queriendo olvidar Aquella señora que robó mi vida Solo por mirarla un día pasar Lo primero que me dijo al verme Ven al rancho te quiero invitar ¿Cuál sería la sorpresa mía? Cuando a ella la vuelvo a encontrar Cuando a ella la vuelvo a encontrar Como un niño sentí una alegría Para siempre me quise quedar Tantas vueltas que tiene la vida Tantas vueltas que tiene la vida Junto a ella me vuelvo a enredar Hasta la seguida Esa es mi día Du меня Esa es mi día Te quiero invitar A keluarga